Soy fanático o fanática del webcomic y del manga, tanto que en algún momento, mientras veías tu favorito, se te pasó por la cabeza crear alguno, pero no tenés los elementos ni conocimiento necesario. Bueno, si te gustaría crear por primera vez tu cómic o ya lo hiciste y querés mejorarlo, déjame decirte que este canal es para vos. Acá vas a ver muchísimos tutoriales y consejos sobre el guión de una historia o la parte del arte y diseño del mismo, pero basta de charla, comencemos con este mágico camino del webcomic. ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Terk. En el video de hoy vamos a ver un nuevo pack de las fuentes profesionales que utilizan los autores de Webtoon. En este caso va a ser el quinto pack o el volumen 5 como lo coloco yo. Bien, yo en la descripción del video les voy a dejar este archivo RAR en donde le tienen que hacer clic derecho y colocar en extraer aquí. La contraseña es muy sencilla, que es la misma contraseña que le puse a los demás volúmenes, que es 1, 2 y 3. Esto lo coloco por tema de seguridad para que no me los borren por tema de copyright o alguna de esas cosas. Bien, le damos en aceptar y una vez que le dan en aceptar se les va a extraer, o sea, se les va a crear esta carpetita. Hacemos doble clic ahí y van a ver que se les muestra 3 carpetas y una imagen. Esta es la imagen que siempre les dejo para que puedan identificar más fácilmente la fuente o el nombre de la fuente a la que pertenece dicho Webtoon. Por ejemplo, en castillos en el mar tenemos esta fuente que es Walter. Bien, esto siempre se lo dejo para que se vayan guiando un poquito. Ustedes le van a crear estas 3 carpetas. En estas 3 carpetas hay una fuente por carpeta que es la fuente indicada de cada Webtoon. Por ejemplo, en castillos en el mar, esa es la que les decía Walter. Ustedes para instalar cada fuente tienen que hacer clic derecho y colocar en instalar para todos los usuarios. A mí me dice que la fuente ya la tengo instalada. Si deseo reemplazarla, le voy a colocar que no. Pero si usted todavía no tiene ninguna de estas 3 fuentes, al hacer clic derecho y instalar para todos los usuarios no le va a salir nada. Bien, le muestro un poco las 3 fuentes. Bien, y otra cosa que le quería mostrar es este, el blog que ya les había mostrado de antemano, o sea, en los anteriores videos. En donde yo voy colocando cada volumen, o sea, el nombre de cada Webtoon que está en cada volumen. Para que, por ejemplo, si ustedes tienen la necesidad de buscar alguno, no sé, pueden colocar el F3 y vean cómo se les sale esta pantallita, esta tarjetita acá arriba. Ustedes cliquean ahí y ponen, por ejemplo, no sé, buscan el que utiliza Secretos de Belleza. Y ven cómo acá dice, Secretos de Belleza, lo señala, o sea, está en naranja. Dice volumen 1 y acá te dice los webcomics que aparecen en este volumen. Ustedes solo tienen que cliquear acá donde dice, o sea, tienen que bajar, cliquear acá donde les va a mandar el video y ahí lo van a poder descargar. Bien, ahora vamos a ir directamente, como yo siempre hago, entro al Webtoon en sí para mostrarles de dónde extraje esa palabra que yo siempre utilizo para comprobar que es la misma. Si me sale el marcador, acá está, perfecto. Es acá, eres tú, eres el iluminado, ¿no? De esta parte yo saqué captura para mostrarles que es la verdadera fuente. Bien, entramos en el Clip Studio Paint. Ahí está, ahora voy a buscar la fuente que era Walter. Si no recuerdan cuál es, acá dice Castillos en el mar, frase que extraje y la fuente, Walter. Entonces buscamos Walter. Yo, de antemano, yo siempre hago, por ejemplo, ya creé mi lista predeterminada que utilizo para los diálogos directamente. Donde también tengo paronomatopeyas y todo eso. Ustedes, si quieren, pueden ver mi video donde yo les explico cómo hacer una lista de fuentes para que no se vayan perdiendo. Para que lo tengan todo más ordenado. Bien, buscamos Walter. Walter, Walter, Walter. ¿Dónde está? Acá está, Walter. Bien, ¿ven cómo se cambia automáticamente? Ustedes, por ejemplo, si todavía no tienen una lista de fuentes, tienen que cliquear acá, donde van a decir toda la fuente. Y ahí sí lo van a buscar. Pero yo como lo tengo ya ordenadito, para no perderme tanto. Y ven, es la misma fuente. Logrando un poco. Y vamos a comparar. ¿Ven? El mismo tamaño de la C. Por ejemplo, esta es la E mayúscula. Si pongo la E minúscula, ahí va a ser la misma. Pero como lo pongo mayúscula, es igual a la que está acá. ¿Ven? La N es igual. La I, esta es una I. Ahí, ¿ven? Es la misma fuente. Si lo posamos por encima, se darán cuenta que es la misma. Le cambio el color para que se vea un poquito más. Ahí no va a quedar tan exacto, porque el tamaño hay que ajustarlo bien. Ahí está. ¿Ven? Perfecto. Ahora vamos a ir con la otra fuente, que es el hilo del destino. Voy a buscar de donde yo extraje esa frase. Voy a ir a los primeros capítulos. Que siempre hago por los primeros capítulos. Nunca me paso por encima. O sea, nunca pongo los últimos. Y acá está. Desde acá yo lo saqué. Amo que esté el marcador ese para no estar bajando y buscando de nuevo. ¿Quiere ser mi novia? Bien, ahora voy a colocar esa misma frase. Bien, voy a buscar el nombre que tiene, o sea, el nombre de la fuente. Que tampoco lo recuerdo bien. Es acá. Ah, Facefront. Busco esa fuente, Facefront. Acá tengo dos. Tendría que sacar una. Pero fíjense que es la misma. Bueno, la Q debería ser mayúscula. Ahí está. ¿Ven? Es la misma fuente. Fíjense. El signo de interrogación está a la misma altura de la Q. La Q es igual. La N es igual. El signo de pregunta es igual. De exclamación. Bueno, exclamación no tiene. En la misma fuente. Vamos a ir con el último, que es Playlist secreta. Voy a buscar el... De donde lo extraje, de los primeros capítulos. A ver si me sale el marcador. Uy, en este no me sale. Así que bueno, voy a tener que empezar a buscar. Bien, acá lo encontré. Es este. No es un pasatiempo muy particular. Entonces voy a cliquear y voy a colocar lo mismo. Ahí está. ¿Ven? Y ahora lo voy a reemplazar. Voy a buscar lo que era Ventura. Si mal no recuerdo. Me fijo en la imagen. Playlist secreta. La fuente que utiliza es Ventura Edding. Así que lo colocamos. Colocamos Ventura Edding. Ventura Edding. Acá está. Ventura Edding. Que también tengo dos. Tendría que borrar uno. Ahí está. Fíjense que es la misma fuente. Hago un poquito de zoom. Y vean. La N es igual. La E es igual. Que tiene como un palito. Una cabecita ahí que sobresale. No sé si se llega a ver. Ahí. El pasatiempo se ve igual. Particular se ve igual. Hasta los puntos suspensivos. Así que bien. Este va a ser el pack de hoy. Y recuerden que pueden ir y descargar las demás fuentes. Que ya subí 5 volúmenes. Que en total serían 3 fuentes. 3 distintos webcomics por volumen. Y son 5 volúmenes. O sea son 15 fuentes. Así que nada. Voy a también estar dejándoles una tarjetita. Para que vayan directamente a esos videos. Así que nada. Espero que les haya gustado el tutorial. Y más adelante vamos a ir trayéndole más nuevas fuentes. Así que bueno. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima.